Sistema Estatal de Protección Civil informa, este 20 de marzo en punto de las 12 del día, se realizará el simulacro estatal de sismo, se activarán las alarmas en edificios públicos y privados y se pondrán en marcha los protocolos de seguridad. Recomendaciones. Suspende actividades. Dirígete a tu zona de seguridad. Recuerda, no corro, no grito, no empujo. Participa por un Chiapas preventivo. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno de Chiapas. ¡Gracias!